Música Repaso pa'lante, repaso pa'lante Cuesta la redonda vamos a bailar La bolna llenando, mi buena que va Que si va a campada, caramba, se interesará Que si va a campada, caramba, se interesará Que si bailando la bolna, mi bene, interpaso Que si te digo, que yo atrondas con recluso Bailando la bolna, yo me enamoré Cuando me miras que caramba, y yo te diré Cuando me miras que caramba, y yo te diré Música Música Vivas a la fiesta, llévame mi niño Vivas a la fiesta, llévame mi niño Vivas a la fiesta